Las licencias de conducir de estos estados pueden pronto ser inválidas para los vuelos domésticos. La Administración de Seguridad del Transporte, TSA, desea recordarle que usted puede necesitar traer algo extra al aeropuerto el próximo año. En las próximas semanas, la TSA aumentará el número de señales en los aeropuertos de todo el país recordándole que la Ley de Identificación Real se pondrá en vigencia el 1 de octubre de 2020. Es un hecho poco conocido que, por el momento, los pasajeros que aparecen sin una identificación pueden seguir pudiendo pasar por la seguridad. Es un proceso que consume más tiempo, pero un agente de la TSA puede confirmar su identidad recopilando información. Ven el 2020 de octubre, esto ya no será una opción. Todos tendrán que tener una identificación a mano. A partir de ese día, todos los residentes de estados cuyas reglas de identificación no cumplan con los nuevos estándares de IT-REAL tendrán que traer un documento de identidad federal, como un pasaporte, un documento de identidad militar, una tarjeta de residente permanente o una tarjeta de viajero de confianza, como Global Entry, al aeropuerto. La mayoría de los estados están actualmente cumpliendo con la Ley de Identificación Real, lo que significa que los residentes pueden viajar con sus licencias de conducir de manera normal. Sin embargo, hay algunos estados cuyos residentes deben mantener un ojo hacia afuera. El único estado actualmente bajo revisión de la TSA es el de California. Por el momento, una licencia de conducir funcionará como identificación hasta el 24 de mayo de 2019. Después de ese punto, puede ser necesario traer una identificación federal al aeropuerto. Varios estados han emitido una prórroga. La primera fecha límite es Rhode Island con leyes de IT-REAL que entran en vigor el 1 de mayo de 2019. Los residentes de Alaska y Montana tienen hasta el 1 de junio de 2019. A los de Kentucky, Missouri y Pensilvania se les concedió una prórroga hasta el 1 de agosto de 2019. Y Maine, Nueva Jersey, Oklahoma y Oregon tienen hasta el 10 de octubre de 2019. Si los identificadores de estado no cumplen con sus extensiones, los residentes tendrán que traer algo como un pasaporte al aeropuerto. La TSA está haciendo todo lo que podemos para preparar a nuestros socios y al público itinerante para la fecha límite del real y del año que viene, dijo el administrador de la TSA, David Pekoske, en un comunicado. Los requisitos de seguridad de la ley de identificación real mejorarán y mejorarán dramáticamente la seguridad de la aviación comercial.